Muy bienvenidos a Amor por lo Dulce. Hoy voy a estar cocinando un pastel vasco. Si te gusta la crema pastelera, quédate hasta el final de la receta. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son 2 huevos, 150 gramos de azúcar, 120 gramos de manteca, 300 gramos de harina, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 10 gramos de polvo para hornear, 3 gramos de sal y vamos a utilizar para el relleno crema pastelera que te dejo en la descripción el link con la receta. Vamos a comenzar la receta colocando en un recipiente los ingredientes secos, harina, azúcar, vamos a colocar la sal, los 3 gramos o cuarta cucharadita de sal y el polvo para hornear. Vas a entreverar todo esto muy bien con una cuchara de madera o con el utensilio que utilices. A esto le vamos a agregar la manteca, la manteca tiene que estar pomada, pomada significa temperatura ambiente y bien blandita. Con la cuchara de madera vas a tratar de integrar muy bien, de formar un arenado con esta manteca y estos ingredientes secos. Una vez que tenés el arenado le vas a agregar los huevos y vamos a continuar batiendo. Bueno, ya me estaba olvidando de la vainilla, vamos a ponerle un chorrito o una cucharadita de vainilla y continuamos integrando todos estos ingredientes. Con la cuchara de madera lo que vas a hacer es ir apretando los ingredientes para que se vayan uniendo. Esto es una masa sablé que no necesita amasado, simplemente necesita que unamos todos los ingredientes. Voy a sacar la cuchara de madera y lo que voy a hacer es empezar a trabajarla con las manos un poquito nada más, simplemente apretando para terminar de unir los ingredientes. Esta es una masa que tiene que quedar muy tierna, no debemos desarrollar el gluten. Después de trabajar la masa con la mano un ratito, la vamos a envolver en papel film para llevarla a descansar a la hiladera. Bueno, acá lo que hice fue dividir la masa en dos partes, una más chica que la otra. Lo que vas a hacer es darle una forma de círculo y envolverla en un nylon o en un papel film para luego llevarla a la hiladera por lo menos una hora para que descanse y después poder estirarla sin ningún problema. Bueno, acá la masa ya descansó. Este es el trozo más grande, le vamos a sacar el papel film y le vamos a empezar a estirar. Lo vamos a abrir nada más, le vamos a estirarla sobre el mismo nylon. La vamos a espolvorear un poquito con harina, le vamos a poner harina al palote también y vamos a empezar a estirarla despacito sin apretar demasiado porque recuerden que es una masa muy tierna y se abre. Vamos a tratar de mantener la forma de círculo porque con esto vamos a forrar el molde donde vamos a poner la crema después. Vamos a amasar un poquito más y ya vamos a medir que el diámetro de la masa sea más grande que el diámetro del molde porque tenemos que subir más hacia las paredes del molde. Vamos a poner el molde encima y como vemos el diámetro es más grande. Así que lo que vamos a hacer ahora es con mucho cuidado levantar la masa con el mismo nylon, el nylon nos vamos a ayudar para que no se nos rompa y pasarla para la tortera. Si se rompe la masa no te preocupes porque es una masa quebrada que se puede arreglar muy bien con las manos así que no pasa nada, le sacas muy suavemente el nylon y ahora vas a empezar a acomodar. Tenemos que subir masa para los bordes del molde para que quede contenido. Lo hacemos con las manos, nos ponemos un poquito de harina para que no se nos pegue y la vamos trabajando con paciencia. Si es necesario cortamos un poquito de masa de donde nos sobre y la pegamos donde nos falte. Bueno y así tenemos la tortera ya forrada con nuestra masa sable. Ahora lo que vamos a hacer es rellenarla. Yo ya tengo la crema pastelera hecha. En el canal tenemos dos recetas de crema pastelera. Una hecha de forma convencional y otra hecha en microondas. Yo te voy a dejar en la descripción de este video los links para que puedas ver la receta de la crema. La vamos a integrar un poquito con una cuchara para... La crema de esta crema ya está fría, está a temperatura ambiente. Tenemos que volverla suave. Yo la voy a pasar a un recipiente más grande y con un batidor de alambre. Lo puedes hacer con una cuchara también. Pero con un batidor de alambre voy a empezar a batir para que la crema quede nuevamente suavecita. Ves que después del batido la textura de la crema cambia completamente. Lo que vamos a hacer ahora es colocar toda esta crema sobre la masa y la vamos a emparejar con una cuchara, con una espátula, con lo que tengas. Y la vamos a dejar bien lisita para luego ponerle la otra tapa de masa. Bueno, lo que vamos a hacer ahora con la parte de la pancita de la cuchara, con la parte convexa, vamos a empezar a esparcir, a distribuir la crema sobre la tarta. Tratamos de alisarlo lo mejor que podamos. Yo voy a utilizar una espátula porque ahora le tenemos que poner la tapa de masa a esta tarta y está bueno que quede bien parejo, ¿verdad? Bueno, acá ya tenemos bien lisito, vamos a amasar la otra parte de la masa. Le sacamos el nylon y hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos con la base. Lo espolvoreamos un poquito con harina. Por el lado de arriba y por el lado de abajo para que no se pegue en el nylon. Y con mucho cariño vamos a empezar a estirar, formando un círculo un poco más pequeño que el círculo de la base. Bueno, ya tenemos el círculo, ya la tapa estirada. Vamos a ponerla también con mucho cuidado y ayudándonos con el papel film. Si se rompe, como te dije, con la base y no pasa nada, lo vas a arreglar con las manos. Vas a unir de nuevo la masa. Le sacamos, ponemos un poquito de harina porque está medio pegajosa la masa. Y le vamos sacando el nylon. Y ahora lo que hacemos es acomodar la tapa. Yo la estiré muy finita porque recuerden que esta masa lleva polvo de hornear y va a crecer en el horno. Con un cuchillo ponemos un poquito de harina en la punta y vamos a ir bajando los restos de masa de los bordes para hacerle el borde prolijo. Para sellar esa parte y que la crema no se nos escape cuando esté en el horno. Lo vamos haciendo todo alrededor de la tortera. Bajamos la masa y apretamos. Luego con un tenedor vamos a apretar el borde para sellarlo completamente. Esta cantidad de masa te vas a rendir para una tortera de 24 centímetros que es la que estoy usando. Recordá estirar la masa finita porque va a crecer y si no te va a quedar pura masa. Y lo siguiente que vamos a hacer es pintarlo un poquito con huevo batido. Si no te gusta no lo haces, lo llevas a un horno de 180 grados durante 30, 35, 40 minutos. Eso va a depender mucho de tu horno. Tenés que ir chequeando. Cuando esté dorada por arriba ya la podés sacar sin problema. Ahora la terminamos de pintar y la vamos a mandar al horno. Bueno, ya saqué la torta del horno. Estuvo 35 minutos a un horno de 180 grados. Vamos a dejarla enfriar sobre rejilla y volvemos para desmoldarla. Ya la desmoldé. Quiero que veas el corte que tiene esta tarta. La crema está súper firme. La masa está crocante por fuera, tierna por dentro. Pero, ¿qué más te puedo decir? Lo que te digo siempre, que te animes a hacerla. Esto está de re chupete. Si te gustó la receta te invito también a que te suscribas al canal, a que le des me gusta y nos vemos en un próximo video.